La viceministra de Agricultura, Ivania Quezada, se reunió con representantes de diferentes organizaciones de Pérez Celedón, que defienden los intereses de los caficultores junto con el gerente de Café del MAC. La intención era brindar los avances del fideicomiso cafetalero y a la vez dar a conocer la intención de crear un fondo especial. La cita fue en las instalaciones de la Unión de Productores y Actividades Varias UPIAP en San Isidro de El General. La jerarca detalló que en primer lugar la intención es resolver el faltante de recursos para las familias cafetaleras, que aún no reciben recursos para la renovación de las plantaciones y la recuperación tras la aparición de la enfermedad de la roya. Aunado a ello, se trabaja desde ya en ese fondo especial. Estamos trabajando en una iniciativa de crear un gran fondo para sostenibilidad y desarrollo del productor cafetalero nacional, para que no solo vaya guiado a un tema de roya, sino que también vaya guiado a un tema de sostenibilidad y ahí entonces ya irían diferentes rubros y lo que queremos es, como en esta administración Solís Rivera hemos venido diciendo, ¿verdad? Y es devolverle la dignidad a los productores en esas zonas rurales, donde hemos visto que en estos años los productores se han empobrecido. Entonces lo que queremos es incentivar. El mismo permitirá fortalecer la producción cafetalera y no solo se utilizará los recursos para atender la roya. La iniciativa se trabajaría este año para ser presentada a inicios de 2016 y que sea conocida por la Asamblea Legislativa. Y específicamente con este fondo, incentivar al productor cafetalero nacional y pues hacer de la actividad una actividad sostenible. ¿Para cuándo pretenden crear este fondo específicamente, anunciarlo y de qué manera podrían los cafecultores accesar a él? Bueno, estamos desarrollando apenas la idea. Posiblemente esto se quedará ya para el próximo año, ¿verdad? Porque esto es parte de un arreglo institucional donde no solo se ve involucrado el Ministerio de Agricultura, sino por supuesto otras autoridades y finalmente por supuesto que hay que pasar por la Asamblea Legislativa para que esto sea realidad. Quesada también hizo referencia que durante su visita a Pérez Celedón se dio cuenta que la producción es diversificada. Por ejemplo, que algunos cafecultores siembran banano orgánico en medio de las plantaciones. Y pues muy contentos de ver cómo está motivado el productor de café, ¿verdad? No solo renovando su producción, sus cafetales, sino también diversificando. Y eso me parece que es la clave y me parece que ese es un mensaje muy importante. Que debemos de también aprovechar nuestra tierra para explotar otros cultivos, ¿verdad? Y tenemos otros ingresos. Me gustó mucho ayer ver cómo se está combinando el café con banano, cómo hay productores muy motivados para renovar. La jerarca se mostró complacida por el trabajo que se lleva a cabo en el cantón.